hola chicos de fran congan y bienvenidos de vuelta a sociales favorita fran reacciones segunda temporada en el área de reacciones nos vimos a los trailers de madrugano ya sabemos que completamos los dos madruganos que fueron muy entretenidas antes de comentarles como siempre seguidme en redes sociales que son en la pantalla o en la descripción no siempre suscríbete a mi canal que están en la descripción o batalla antes de ver la camión para que no se pierdan ninguno ninguno de los próximos y de algún link algo si quieren así que vamos vamos a comenzar vale le damos a play o wow 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese es el puzzle que encontramos! ¡Wow! ¡Ese es el trailer! ¡Vamos al siguiente! ¡Vale! Eso creo que es una animación Sí, creo Sí, sí lo es ¡Wow! ¡Mano ganó! ¡Increíble de la animación! Vale, ese es el trailer oficial No, esa es la misma Vale, ese es el trailer de Manu 1 2 Wow New features Estas son las voces que luchamos antes SP me quería matar Pero no pudo Oh, con Tenía por Soporte Soporte de mandos Bueno, ese es el trailer oficial Vale Esa es la misma Esa es la misma ¿Por qué me pasan esas cosas? Y bueno chicos, hasta aquí termina el video Espero que les guste Porque si les gustó Dejen un like Suscribíos a los que están en la descripción o batalla Aníbal la campanita La campanita para que no se vean Níbal lo próximo Y también cambien algo así que Hasta luego Nos vemos en el próximo video Adiós Esos dos los subí antes Esos dos los subí antes Y una vez Esos dos los subí antes Y las dos subí antes